Esta es una movida en defensa de los ríos, para decir basta a la contaminación, a los agrotóxicos. Grupos autoconvocados se han juntado y van haciendo postas. Vamos llevando la bandera universal de la paz porque esta es una gesta constructora de paz. ¿Desde qué lugares partieron y cómo ha sido el recorrido? El 14 de marzo, desde Iguazú, fueron varios grupos en distintas postas. Un grupo de la Escuela de Canotaje salió de la paz parando por distintos puntos, pasaron por Hernandarias y ahora están por llegar a la Escuela de Canotaje. Esta posta finalizaría hoy y mañana comenzaría una nueva posta con santafesinos que van llevando todo este banner, que es en representación de la defensa de los ríos, a la ciudad de Santa Fe. Bueno, las postas, a nosotros en Paraná nos tocó la posta número 4, que es desde La Paz hasta Paraná. Y sucesivamente van a ir haciendo postas hasta llegar a, digamos, al Tigre y reunirse con la otra caravana que viene bajando por el río Uruguay. Hermoso, nos tocó un día divino, la verdad que bastante calor, más que de día de verano que de otoño, pero la verdad una belleza aparte el haber compartido con los chicos que vienen desde Santa Fe, que nos cruzaron a la altura del túnel y defendamos el río, porque la verdad que cuando lo disfrutamos a veces lo disfrutamos mal, hay muchas embarcaciones que, bueno, contaminan el río. Y bueno, tuvimos la experiencia de que muchos pescados nos saltaban dorados, vieron dorados de todo, así que no, muy, muy lindo. La movida esta, ojalá la gente pueda disfrutar de un río saludable. ¿A qué hora salieron hoy? Y hoy salimos tipo 12 y media más o menos, hicimos un parate en Isla Bonita, tomamos un poco de agua y alguna frutita y después decidimos llegar hasta acá. Vinimos de La Paz. Es decir, ¿en qué lugar se sumaron a esta travesía? Paramos en Santa Elena, después Hernandarias, y de Hernandarias venimos a Villurquiza, y de Villurquiza recién llegamos. ¿De dónde han venido ustedes? De La Paz. ¿Cuántos de La Paz? Somos 5 más o menos que vinimos de La Paz. Bueno, ¿experiencia, balance? Y la verdad, una experiencia hermosa, el balance positivo, porque a medida que íbamos haciendo las ciudades costeras, se iban sumando cada vez más gente. Terminamos 50 embarcaciones, de 5 que empezamos, terminamos 50 acá en el río, y 70 personas, por lo menos. ¿Qué se siente que la gente se sume a la causa? Sí, la verdad que es muy lindo, es lo que veníamos diciendo, ¿no? Que no es la convocatoria, sino que es la misma gente la que se suma, ¿sí? Porque todos tenemos el sentimiento de cuidado del río, ¿sí? Gracias. 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 Gracias.